Hola, bienvenidos a la comunidad del cabello largo, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. El día de hoy les traigo un remedio muy sencillo que de seguro tienen en casa. Solo van a necesitar una papa cruda, o patata, y un tomate. Primero tendremos que pelar la papa, yo estoy usando este rallador que es muy eficaz y rápido. Estaremos a rallar la papa cruda, queremos extraer luego su jugo, ya que este jugo contiene demasiados nutrientes que ayudan a acelerar el crecimiento de nuestro cabello, y si tienen caída excesiva, la detiene. Si ven que su papa es pequeña y les sale poco jugo, pongan a rallar dos, o incluso tres. Luego nada más cortan un trozo de tela y aplican la papa rallada por encima. Seguidamente apretamos con el puño hasta extraer todo el jugo. Luego vamos a proceder a rallar el tomate. El tomate además de ayudarnos al crecimiento lo que, da es mucho brillo y definición al cabello. Finalmente solo tendremos que poner en un recipiente el jugo de papa. Y a continuación el jugo de tomate. Revolver bien con una cuchara, y aplicar todas las veces que quieran. Este lo podrían hacer todos los días o antes de lavar el cabello. Apliquen por todo el cabello con una brocha de teñir o con las manos, y déjenlo actuar por 30 minutos a una hora y procedan a lavar. Hoy les tengo una gran lista de saluditos, prepárense. Mando saluditos a María Rodríguez, Andri Ramírez, Noelia Belli, Xion Marita09, Alexa Citali, Lisset Sánchez, Laura Martínez, Cindy Paola Amado, Eli Rodríguez, Catalina Lagijis, Micaela Gutiérrez, Kemia Rosario Familia, y Yumi Núñez, todas seguidoras del canal. Suscríbanse a mis dos canales, la comunidad del cabello largo, y belleza natural con Luli, comenten, compartan en sus redes sociales, eso me ayuda mucho, like si les gustó, y magia de hadas.